Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Solamente os gusta lo bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque está esto así. Luego en el cine ponemos una película de serie negra y hay tres personas, ¿eh? Bueno, yo creo que la ocasión lo merece. Como sabéis, hoy recibimos a Ferran Adrià como socio de honor del club y es una auténtica satisfacción. Vamos a tener una conversación con Ferran. La apuesta es si yo voy a poder hacer más de una pregunta. ¿O con una pregunta vas a tener bastante para...? No, además yo creo que es bueno hacer partícipe a ellos también, ¿no? Vale. Bueno, pues... Si te parece... Sí, sí, estupendo. Bueno, hacemos una conversación y luego damos tiempo a alguna pregunta. Bueno, Ferran, estábamos hablando de Juanmari Arzaca hace un momento. Hace tres meses, con motivo de un trabajo que estábamos haciendo con él, le pregunté por Ferran Adrià y Juanmari me dijo... Ferran es la pera. Ferran es la pera. No ha habido en el mundo, no hay y no habrá un cocinero tan importante como él. Esa es la definición que hizo de ti tu colega Juanmari Arzaca. Los amigos dicen esto, ¿no? Bueno, buenas tardes. A ver, hay que contextualizar ya no tanto en Ferran Adrià sino en el Bulli. Me gustaría que siempre vierais un equipo y miles de personas que pasan por allí a trabajar, más que a Ferran Adrià. Sí, que si quieres era el líder con Julio Soler, mi socio, y Albert, mi hermano. Pero aquello fue un lugar donde pasaron unas cosas increíbles y que no van a volver a pasar, pasan a otras. ¿Por qué? Porque la situación es diferente. Por ejemplo, de aquí, hace 30 años que conocíais de la cocina japonesa, fuera de excepciones, de la cocina peruana, de la cocina mexicana. Conocíamos poquísimo, ¿no? Y entonces las situaciones cambian. Hoy en día abrir un restaurante de cocina peruana en Madrid, pues vale, uno más. Cuando se abrieron el primero y tal. Y en cierto modo, esto pasa con nosotros. Hay que entender que cuando hablamos de alta gastronomía, hay alta cocina. Alta cocina o arte culinario, aquí ya empezamos el primer problema. No hay un consenso si se llama alta cocina o arte culinario. Desde años atrás normalmente se llamaba arte culinario. El nombre de alta cocina es bastante nuevo y viene de la nouvelle cuisine para aquí. Pero bueno, como os guste, arte culinario o alta cocina. Durante, hay que separar siempre occidente de lo que es Japón, China, Corea, toda aquella parte. Igual, alguien de aquí, aquí es un lugar que seguramente esta pregunta fallará. ¿Cuántos cantantes de ópera chino conocéis? ¿Conocéis algún cantante de ópera? No, a mí normalmente es un lugar donde tenías que, a quien tenías que decir, oiga, yo conozco. Estamos en un sitio de cultura. Es que esto depende cuándo lo hago, ¿no? ¿Un cocinero chino? ¿Conocéis algún cocinero chino? No de aquí, ¿eh? De hecho, vamos, figúrate, cocinero chino. Es decir, hoy en día, China, estamos viendo que se va a convertir de aquí en nada la primera potencia mundial. Pero es que hace 200 años ya era, ¿eh? La primera potencia mundial. Si veis los libros de historia, veréis que ya hubo una época donde y tal. Y que China, en la parte asiática, fue la primera civilización. Entonces, hay que separar esto a lo que es occidente. Seguramente en 30, 40 años se habrá una fusión que ya nos costará más verlo. Pero aún hoy en día, cuando hablamos de China, estamos hablando de toda Europa y toda América. Del norte y sus juntas, ¿eh? O sea, lo que está pasando ahora en China, a nivel gastronómico, es increíble. Gente joven, ¿vale? Que está haciendo cosas increíbles. Pero fíjate, de Sebastopol a la Patagonia. Entonces, fíjate la diferencia que hay en China. Bueno, pero entonces, este es un mundo que poca gente fuera de algún especialista conoce. Y nos vamos al mundo occidental, que aquí lo tenemos más fácil. Durante 400 años, todo lo que pasó, de 1600 hasta 2000, todo lo que pasó a nivel creativo, en occidente, pasó en Francia. Y esto es algo indiscutible que nadie lo discute, ni nadie lo debate. Entonces, nosotros lo que hicimos fue cuestionarnos si podíamos hacer algo que fuera propio. Y empezamos de una manera muy naif, ¿no? Nos cuestionábamos, primero hicimos lo que nosotros llamábamos el sabor del Mediterráneo, año 87-93, que era una nueva cocina catalana española, pero que era sobre algo que ya conocíamos, era un idioma que conocíamos. Y a partir del 94 dijimos, no, perdona, queremos crear un nuevo idioma. Es que para crear un nuevo idioma tenés que crear un alfabeto nuevo. Y para crear una nueva cocina tenés que crear técnicas, elaboraciones intermedias, que puedan hacer elaboraciones que se degustan. La diferencia que hay es que una elaboración intermedia sería merluza con pimientos asados. Habían dos elaboraciones intermedias, la merluza y el pimiento, y cuando se junta, es el elaboración que se degustan. Es lo que llamáis platos, ¿no? Normalmente decís, he comido 20 platos, 10 platos. Pero está mal dicho, porque un dry martini no es un plato. Un trozo de pan no es un plato. Y son elaboraciones que degustamos durante un menú de degustación o una comida más normal. Entonces nosotros creamos este lenguaje, poco a poco. Al principio no sabíamos hablar. Claro, nos faltaban muchas letras del alfabeto. Y después poco a poco fuimos creando palabras y con estas palabras hicimos frases. Y fue al final, en el 2009, 2008, 2007, cuando tuvimos una cantidad de palabras para podernos expresar de la manera que queríamos. Y entonces todo esto, a las 2.500 personas que vinieron, a las miles de personas que compraron libros, le dijimos que hicieran lo mismo. Cuestionaros, cuestionaros las cosas, preguntaros el por qué reflexionar y pensar y ser libres. Y así nació la cocina creativa en México, la cocina creativa en Dinamarca, la cocina creativa en Perú. No existían estas cocinas creativas en estos países. Había en la cocina tradicional del país, y había en la cocina francesa, en la cocina francesa, a nivel de estándar. Después había un restante italiano tradicional, pero no había... Cuando hablas de 2.500 personas, te refieres que trabajan en el país. Que trabajaron allí. Pero esto es un tema importante. La gente... ¿Tienes que trabajar con alguien para que te influya? Bueno, es diferente leerle que vivirle, ¿no? Esto es una pregunta que yo me he hecho y seguramente puede ser que tú puedas influenciarte tanto más leyéndolo al autor que trabajando con él. Porque trabajando con él, tú estás trabajando, ¿no? No estás reflexionando y tal. Entonces, muchas de las personas que nosotros influenciamos fue a gente que nos leyó, a libros que hicimos, muchos libros que hicimos. Y después también se creó un efecto dominó. Alguien trabajaba en el Bulli. De los seis o siete grandes cocineros mundiales que hay ahora, todos han trabajado en el Bulli. Y todos son... Y hay hijos que han tenido nietos, bisnietos, y son mucha gente que ni saben que hay cantidad de influencia del Bulli en ellos. Hay gente que está trabajando. No sé si habéis visto en Masterchef las pinzas estas, ¿no? Que llevan las pinzas todas estas. Esto es del Bulli. Esto es una idea del Bulli. ¿Veis los biberones estos que...? No. Esto es del Bulli. Esto era un pecado. En la alta cocina lo que se hacía era coger cucharas y salsear. Esto de un biberón era para los Frankfurt. Estaba muy mal visto. Entonces, hicimos todo esto y... ¿Y erais conscientes de lo que estabais haciendo? Al principio no. Al principio no. Era todo muy naif, muy hippie. Éramos una gente que no pensábamos. Lo que estábamos haciendo. Después, poco a poco, sí, ¿eh? Hay una estrategia a nivel creativa importante. Y una de las cosas importantes que hicimos en el año 99 fue hacer un catálogo Rasoné. El único catálogo Rasoné... ¿Sabéis lo que es el catálogo Rasoné, no? Un catálogo Rasoné... ¿Puedes explicar lo que es un catálogo Rasoné? Bueno, me imagino que es un catálogo donde cada una de las creaciones que haces explican de dónde vienen. Me tiro a la piscina. Bueno, no explico, no. Porque esto viene del mundo del arte. Por eso te lo pregunto, ¿eh? Va, va, va. No, es claro. No, es claro. Y yo, si esto viene del mundo del arte... La explicación de cada una de las obras... Es un catálogo Rasonado. Está numerado por años, cronológicamente. Tú no puedes entender la obra de Picasso si no está numerado, cronológico. Porque si no, fíjate, ¿no? Te coges cuadros sin poner la fecha y no hay ni Dios que sea capaz, más de no, de analizarlo. Entonces nosotros, en el año 99, una persona nos vino al Bulli y estaba en la terraza y dice, hostia, fantástico, ¿eh? Pero me gustaría comprenderlo. Y yo dice, hostia, ¿cómo se comprenden las cosas? ¿No? Y de aquí nació ya una... La gran... El gran momento y la gran estrategia que hubo en el Bulli que era cada año hacíamos un catálogo, lo numerábamos, lo analizábamos y veíamos lo que habíamos creado, lo que habíamos adaptado de otros cocineros, porque había... A veces, ¿no? Adaptábamos como... Cuando había algo muy interesante no nos importaba adaptarlo. No digo copiarlo, porque no era una copia exacta. Era una adaptación de llevarlo a nosotros mismos. Y entonces, claro, esto es algo que tendría que hacer cualquier autor. Cualquier autor que haga cosas es imprescindible de tener un archivo de innovación. Todos los que trabajáis aquí, en empresas y tal, ¿alguien tiene un archivo de innovación? ¿Tienes un archivo de innovación en una empresa? ¿Cuál? ¿Qué puedo decir? Es una marca de bolsos que se llama Bulli, pero es una idea que confía en el mundo suyo. ¿Ah, sí? Hostia, no, no, no. Esto lo increíble... Mira, lo increíble del Bulli es esto. Que el impacto que tuvo fuera de la cocina y que está teniendo, mira, ¿no? Ya estamos aquí, llevamos 10 años cerrados y aún hay este impacto, ¿no? Y en esto ellas supieron ver que esto era obligatorio, que es obligatorio, porque si no, tú te copias. Tú no ves, porque yo, si me preguntas de platos de hace 30 años, no me acuerdo. Yo cuando veo el catálogo este, que son 7.000 páginas, ¿eh? Sí, sí. 7.000 páginas, son muchas páginas. Y veo recetas del año 97, esto lo hice yo. Es imposible memorizar 1.846 recetas que tenemos. Entonces, aquí hubo una estrategia importante que era esto, analizar continuamente tu trabajo. Esto es muy discutible, ¿no? Hay mucho yo... Hay gente que se dedica a crear que dice que esto no le interesa y tal, ¿no? Pero mira a Picasso, si le interesaba ordenar, guardar todo, ordenar, claro, uno de los paradigmas de la creación que es Picasso, le interesaba mucho, ¿no? Sí, lo curioso quizá es que en los artistas normalmente hay alguien que hace ese catálogo de los rasones. Pero en vosotros sois vosotros mismos como método de trabajo... No, no. Es como método, es que no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Claro, no hay analistas de cocina. Esto no son críticas de cocina. A mí me hubiera encantado hacerlo, hacerlo que fueran hecho otros. Hoy en día estamos haciendo el último porque en verdad aquello, tú lo viste, era mucho de cocina, ¿no? Mucho de resultado creativo. No del cómo y el por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos alargando esto, hay dos personas trabajando en esto, llevamos un año y pico, de hacer el último análisis del Bully. Es decir, vamos a hacer el último y estamos descubriendo cosas, por ejemplo, quien creó el servicio informal en la alta cocina fue Julie Soler. Los que conocisteis el Bully, nunca pensamos en esto. Nunca hemos pensado de que un señor que te recibía con una camiseta de los Rolling Stone y fumando cuando se podía fumar, este era el señor que era el director propietario de un restaurante de tres estrellas Mechelin. Es decir, a ver, esto descoloca o tal, o por qué crees que nos aguantamos al ver a Adrián, los que no estéis situados, hizo el Bully conmigo, yo llegué en el 83, era el 85 y yo río el casto que yo era el 96. Fuimos los tres creativos que estuvimos aquí. ¿Tú sabes por qué nos aguantamos? Porque estuvimos tanto tiempo juntos, estuvimos 17 años juntos. ¿Por qué crees? ¿Por qué creéis? La variedad, la innovación constante. ¿Qué le he dicho? La admiración difícil. No sé si la he leído en algún lado o tal, pero no. No, 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 no. Ey, pues... Porque esto es algo que he descubierto hace nada. En este análisis que estamos haciendo, dijo, hosti, ¿por qué nos aguantamos? Por la admiración mutua. Y esto se traslada que cuando tú estás en una empresa ya más grandecita, el líder y el co-líder, y si hay tres o cuatro, normalmente siempre hay follón. Porque en pocos sitios hay admiración mutua. El segundo piensa que puede ser el primero. Y el tercer piensa que puede ser el segundo. Entonces, en el bullo pasó esto porque había un lideraco que era yo, pero dejaba tanta, tanta libertad al segundo y al tercero que se creían el primero. Y además, yo pensaba que ellos eran mejor que yo. y Albert pensaba que nosotros eran mejor que él. Entonces, ahora uno ya estamos analizando lo que ha pasado. Por ejemplo, ha habido una cantidad de de fecs alrededor del bullo. Y una era que perdía dinero. Y que por esto cerró. Esto es la tontería más grande del mundo porque un restaurante que tiene dos millones de personas de demanda, 7.000 plazas podríamos haber puesto a 5.000 euros el menú y fuéramos llenado. Dices, tú estás loco, ¿no? ¿Tú crees que fuéramos llenados 5.000 euros el menú? Sí, porque hicimos, no, no, hicimos la prueba el último año para recaudar fondos para la fundación y la gente pagaba 4.500, hacía una donación de 4.500 euros, 5.000 euros. Pero nosotros no queríamos ganar dinero en el bullo porque nosotros hacíamos vanguardia, vanguardia de verdad. Los que van, ¿no?, hacia adelante y matan, ¿no? Nadie quiere hacer vanguardia porque normalmente van y matan a nadie que lo maten. La gente está un poquito más atrás, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué no queríamos ganar dinero? Porque queríamos ser puros. Y alrededor del restaurante había la galaxia de Ría Soler donde éramos asesores y consultores de multinacionales como Nesle, Petsico, una Tate Biscuit y tal y esto era lo que nos daba dinero, nos daba recursos para ser libres en el bullo. Si no tendríamos que haber hecho más bullo, tendríamos que un restaurante da dinero X, un restaurante normal, aunque sea tres estrellas Michelin, da X, no da Z. Y ser libre significaba que teníais que tener el restaurante abierto para un público que no solamente fuera el de los 5.000 euros. Necesitabais otro público más abierto. No ser libre era hacer lo que nos daba la ganada. A nosotros el público nos interesaba que fuera feliz, pero no nos interesa para nada. Cuando tú haces vanguardia, si tú escuchas a la gente, estás muerto. claro, yo no fuera hecho cantidad de cosas si fuera escuchada a la gente, porque hacíamos cosas locas. Por ejemplo, nosotros quitamos el pan, entenderlo bien esto, de acompañamiento, para incorporarlo como algo creativo en los platos. No tiene lógica que tú y yo cojamos un avión a 1.000 kilómetros a comer un restaurante creativo y nada más que te llegues te den pan con aceite. Me da igual si es el mejor pan del mundo. No tiene ninguna lógica. A mí me encanta el pan con aceite. Fíjate si hay restaurantes en el mundo que pueden dar par con aceite. Pero lo que tú querrás es que te hagan algo creativo con el pan. Es como que te den un carro de quesos. Resulta que tú voy a un restaurante creativo y voy a comer un queso que puedo comprar en una tienda abajo de mi casa. No tiene lógica. Sin embargo, si vas a comer a la carta es bueno que te den el pan con aceite y el queso porque si no te quedas con hambre. Sí, sí. Hacer la prueba. Ir a un restaurante y no comer pan y no comer aquello... ¿Vale? Y según qué no comer queso. Comer dos platos. Si eres de comer vas a hacer aquello con apetito. Entonces, claro, cuando quitamos el pan pensábamos que nos iban a matar. Era la primera vez en Occidente en Occidente porque, claro, en Japón no hay pan. Ni en China de acompañamiento pero sí que hay dentro de las relaciones creativas. Los bao asiáticos son pan entre nosotros lo que hicimos fue incorporar el pan dentro de las relaciones creativas. Si fuéramos escuchado a la gente no lo fuéramos quitado. Entonces, claro, alguien que hace vanguardia en algo hay que entenderlo porque, claro, si yo fuera un artista que hice plástico o de bellas artes esto está dentro de su contexto. Dentro de mi contexto ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer un restaurante? ¿Cuál es la misión del restaurante? No sé, plantear novedades. No, dar de comer bien y ganar dinero. ¿No? Como cosas básicas. No, la misión del restaurante es dar de comer bien no, no dar de comer bien dar de comer lo que quiere la gente esto es importante dar de comer lo que quiera la gente y ganar dinero para poder subsistir. Nosotros no hacíamos ni una ni otra cosa. Entonces, claro, ya contextualizar el Bulli como un restaurante al uso aunque sea tres estrellas Michelin y tal no vale. Es por el hecho de que el Bulli entra en un escenario dentro del mundo del arte del mundo de las bellas artes de las artes aplicadas donde hay cantidad de personas que se interesan en nuestro lenguaje nuestro lenguaje no ya tanto en el resultado final. Nos invitaron a Documenta 12 si no, 12 en 2007 los que Documenta es como sabéis es el las Olimpiadas del arte. yo fui el único español invitado me insultaron por todos los lados hubo una bronca increíble porque claro todos los artistas están esperando que llegue a Documenta para que te inviten. Estamos hablando del máximo nivel mundial y normalmente invitan a uno o dos de un país y ya es mucho invitaron a un cocinero Roger Bruegel que era el director no vino nunca al bulla a comer hasta que hicimos Documenta. Yo cuando me lo dijo me quedé parado yo no le había preguntado es un señor que esto en el año 2006 con Manolo Borja Villeg que ahora es el director del Radio Sofía eran colegas y él me vino y dice ¿tú quieres participar? me gustaría él había visto todos los libros estos de catálogo Razoné había visto todo me gustaría que participaras en Documenta y yo cuando son cosas nuevas siempre digo que sí normalmente si son si repito normalmente digo que no pero le dije sin saber muy bien dónde me metía bueno entonces claro me dijo bueno tienes que hacer algo ostras ¿sabéis lo que hice? ¿alguien sabe lo que hice? ¿tú lo sabes? ¿tú también lo sabes? la mayoría no ¿no? tú fíjate que te invitan a un cocinero ¿eh? al ¿vale? que hace cocina de vanguardia que tiene un lenguaje que tiene un discurso bla bla y te invitan y dices bueno ¿y qué hago? cuando me dejan allí se va este señor digo hostia ¿qué hago? claro yo conozco mucha gente del arte amigos míos a Vicente Todorí a Marta Arzac que trabaja en algún gente de Bilbao y le digo oye que me han dicho documenta para hacer algo esto es muy importante esto de documenta tú estás loco ¿tú sabes dónde te has metido? madre mía y entonces empecé a darle vueltas claro que fuera sido lo lógico ¿no? dar algo de comer allí ¿no? esto era un catering yo como tú es que me iban a invitar a mí a documenta para hacer un catering hostia ¿qué hago? ¿y qué hago? y al final ¿sabéis qué dice? nada fue solo una decisión que convertí el Bulli en el pabellón G hay el pabellón A B C D y el Bulli se convirtió en un pabellón entonces venían cada día dos personas de Castle las documentas hacen Castle al Bulli podían ser dos trabajadores dos artistas dos comisarios de arte y tal venían y vivían la experiencia y después les decía oye por favor ¿me podéis enviar un feedback? y con esto hicimos un libro muy bonito que se llama Food for Town comida para pensar o pensar sobre la comida entonces ibas allí a Castle y lo único que había era un menú perdón no ibas a Castle te daban el mapa y el pabellón G en Monjoy la gente no entendía nada iba a la obra veía el menú ¿vale? y no entendía nada ¿no? estos figuraos acerro un cocenero ya me dijeron de todo pero fue muy feliz hay un documental está en creo que en Amazon Prime Video que se llama Documenting Documenta Documenting Documenta está dentro del Bulli Historiador de un Sueño que es una serie y si os apetece verla porque vais a ver cuando yo llego a Castle y hay 3500 periodistas yo con perdón con perdón aquí aquí es la única vez en mi vida que he tenido aquello no miedo pavor porque es que cuando salga aquí y expliquen yo llevaba hice un juego hice un juego que fue no explicar nada hasta el día mano de autos y estaba en todo el mundo del arte todos los periodistas gastronómicos tal oye ¿qué vas a hacer? y tal y solo lo sabíamos dos personas tres yo, Juli y Vicente no lo sabía yo, Juli y Mardarzac y es claro fue tal, tal, tal bueno y el bulli y el pabellón en Calamonlloy la gente se queda así y dice ¿qué? bueno se formó un escándalo brutal pero fui muy honesto porque yo que dije si usted piensa que lo que yo hago puede hacer reflexionar al mundo del arte ¿vale? que era lo único que se intentaba tiene que vivirlo donde yo lo hago lo otro es yo creo que fue muy inteligente no te saliste de tu de tu papel ¿no? si, no, no hice lo que sabía hacer hubieron cantidad de artistas de decir vamos a hacer cosas juntos tal pero yo dije no, yo sé hacer lo que sé hacer y tal porque claro aquí la cosa yo no me siento artista ¿eh? no, lo digo de verdad creo que un artista de bellas artes es otra historia pero lo que hacía perfectamente podía dialogar con un pintor con un escultor sin ningún problema de tú a tú ¿eh? claro estos son diferentes como un arquitecto ¿vale? no un arquitecto de vanguardia que hay pocos puede dialogar con perfectamente con un escultor con un pintor ¿no? y entonces yo lo que intenté fue ser honesto oye Ferran en esta misma dirección una de las singularidades del Bulli ha sido que habéis traspasado las líneas de la gastronomía ¿no? antes cuando cuando hablabas de lo que habíais hecho y nuestra sociedad decía a mí eso me ha servido o sea vosotros todo el proceso el desarrollo del proceso creativo que habéis trabajado internamente para la cocina se ha convertido también en un método para la sociedad ¿no? tú te has tú te has convertido en estos últimos años en un apóstol de la creatividad ¿no? tú has puesto el valor de una sociedad o has puesto la mirada en el valor que tiene una sociedad donde la creatividad que tú has desarrollado como cocinero debería estar en la sociedad bueno nosotros hemos hecho muchas relaciones interdisciplinares por ejemplo yo tengo el premio Lucas Strike que es uno de los premios más importantes del mundo de diseño ¿por qué? porque una pequeña pyme el Bully pudo tener su diseño propio si había un diseñador trabajando en el equipo creativo esto no se había visto nunca es decir cuando vais a un restaurante y veis un plato no normal pensad en el Bully esto sale del Bully en el año 2000 esto revolucionamos tal en Harvard hicimos el primer curso de ciencia y cocina que se hace en la historia y que hoy ha hecho que todas las universidades importantes del mundo han hecho entrar a la cocina cada una a su manera muchos a nivel de ciencia y tal entonces sí que tuvimos muchas relaciones interdisciplinarias y es una cosa importante o seguramente una que no es interdisciplinaria sino es intercultural que es que nosotros fuimos que iniciamos el diálogo con Japón año 2002 es decir hasta el año 2002 no había un diálogo entre Japón y Occidente lo máximo que había en los restantes de Shushi y Shashimi y veíamos a los japoneses como gente que venía a copiar con una cámara o sea no venía a copiar nuestra imagen cuando yo fui a Japón en el 2002 aluciné pero como puede ser que digan que esta gente copia si tienen la mejor gastronomía para mí que hay en el mundo la más elegante la más sensual la más diferente a lo que hay en todo el mundo ¿no? entonces iniciamos este diálogo con Japón y ya empezaron a venir vinieron en Madrid Fusión que es un evento gastronómico de Madrid en 2005 se hizo el año Japón y tal pero fuimos desde el Buji los que iniciamos este esto puede parecer prevencioso pero si no lo explico claro no ponéis contexto de lo que significó el Buji hay un documental ahora en Movistar Plus que lo contextualiza bastante bien todo esto pero el hecho importante del Buji se cuenta es que sale del entorno de la gastronomía es el primer restaurante en la historia que sale del entorno de la gastronomía y lo que ella está diciendo de hacer no su volviendo a lo de Japón yo recuerdo cuando te cuando te entregaron en Madrid el nombramiento como la orden del 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 sol naciente que es como el máximo segundo máximo reconocimiento en Japón el embajador creo recordar me comentó la cocina japonesa en el mundo la ha descubierto el Buji gracias al Buji nosotros hoy existimos en el mundo como como cocina si si fuera del sushi sashimi esto es como pero al mismo tiempo es una cocina que te influye a ti también a mi me influye mucho el alma de Japón el alma de Japón cuando ellos ven agua mira a ver si soy capaz no 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 de transmitiros un poco como ve el mundo Japón yo he estado bebiendo agua durante un tiempo y así vamos a contentarnos nos vamos a contentar ostras no primero la vista es transparente cuántos líquidos hay transparentes en el mundo que no estén elaborados el agua seguramente no vale porque el ron y tal están elaborados tal bueno nadie huele el agua no no tiene olor el agua no tiene olor o no no debería tenerlo no no es verdad si viene de un manantial si tú viene de un manantial el agua tiene olor porque tiene partículas mano y tiene gusto en las cadas de agua vale si no están refinadas y tal pero olor textura temperatura esto está vale textura acuosa temperatura esto está unos 10 grados o así no tiene ningún gusto básico no dulce, salado, ácido, amargo ni tiene umami esto es Japón ellos ven el agua así y nosotros lo vemos pues mira así lo simplificado lo simplificado pero claro a mí me cuesta de aquí de aquí que no he estado en Japón levantad la mano por favor los que no habéis estado os cambia la vida no la manera de ver la vida te cambia las que hay no tienen nombre solo pensar que las que hay no tienen nombre ya es algo ir borracho no está mal visto no, 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 no no es una cultura tan diferente la China también pero no tanto no tanto seguramente porque se han occidentalizado más rápido pero no tanto pero Japón es maravilloso y y a mí esto de el alma de Japón pues entró en mí y entró en el Bulli y el Bulli tenía su propio alma ¿no? sí teníamos teníamos nuestra nuestra alma pero nosotros hemos sido muy pragmáticos la misión del Bulli restaurante era abrir caminos y buscar los límites que hay en una experiencia gastronómica ¿sabes? cuando te sientas en una mesa con un espíritu de degustar ¿cuál es el límite? dimos 44 elaboraciones que se degustan tres horas concentrados nosotros una película de tres horas tiene que ser ¿vale? tiene que tener un nivel para aguantarla ¿eh? una película pues fíjate tres horas degustando la experiencia o la acción vamos la acción más compleja a nivel senso perceptivo ¿cuál es? ¿cuál es? los cinco los cinco los cinco sentidos ¿eh? degustar el otro es el sexo pero por mucha imaginación que tengas no será tan complejo son los cinco sentidos porque dirás o el oído no tanto mentira porque una buena comida va ligada a una buena conversación de la comida ¿eh? no del el Barça o del Madrid es decir una buena es decir el ir a una experiencia gastronómica es muy diferente al ir a un buen restaurante con un acto social ¿eh? es decir el 99% de las veces que vamos a un buen restaurante vamos a hacer un acto social ¿eh? o con amigos donde ya a la segunda copa de vino ya no te enteras que estás comiendo ¿eh? y cuando llegas mañana y dices ¿tú te acuerdas que comiste de ayer? bueno no sé bien ¿ok? comí bien ¿pero por qué? porque lo importante era los amigos o la familia o tal es decir una experiencia de sentarte ¿vale? en una mesa normalmente yo creo que más de cuatro no 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 está bien pero bueno ya te distraes te distraes sí ya seis es tan largo no puedes hablar una experiencia de cuatro es algo litúrgico muy litúrgico ¿no? y que la gente puede decir ese es no pues no vayas no no digo no vayas no no la gente pero es muy diferente esto y tienes que ir con la mente abierta con la mente abierta como empieces uy a mí no me gusta esto a mí no me gusta el otro a mí no me gusta el otro entonces es una experiencia muy compleja que que este foro está muy bien hablarlo pero yo yo esto lo hablo esta conversación la tenemos en en una televisión en en aquello a las 10 de la noche y nos estarían bueno en las redes sociales nos estarían diciendo de todo pretenciosos pretenciosos de todo de todo de todo es el lo bueno y lo malo que tiene la gastronomía la gastronomía y la alimentación que lo hacemos cada día oye Ferran y sobre esa liturgia de la comida ¿cómo conseguíais en el Bulli esa concentración en la comida? con un menú de veintitantos platos cuarenta cuarenta que además era divertido era sorprendente era divertido y que para todos los que iban era una fiesta porque habían estado esperando meses bueno sobre todo el que sea nuevo si tú vas a comer ahora a un restaurante de cocina tradicional de Mongolia ¿alguien ha ido? jolín pues si harás la moda es que se puede viajar poco no 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 digo no hay ninguno en Madrid ¿hay alguno en Madrid? de la ciudad de Mongolia no lo sé que broma broma pero fíjate que que te fueras a comer y te fuera todo fuera nuevo todo no creativo porque es cocina es cocina tradicional y que todo fuera nuevo te concentras ¿no? claro da igual que seas seis en ese caso sí claro lo más importante para para es para poder estar con atención en un restaurante creativo que sea creativo este es el problema que tenéis hoy las personas que os gustan ya comer que habéis visto tanto que os sorprenden cuesta cuesta mucho 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 hoy en día es muy difícil que un restaurante creativo las personas que tienen un cierto bagaje y vayan a un restaurante creativo y las sorprendan de verdad ¿no? y eso ¿qué quiere decir? que la cocina también tiene que cambiar no la cocina ha volucionado tanto porque el cliente ya no no está con la sorpresa ya pero es que no 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 más allá no se ha podido ir hay un límite el límite sería darte esto ¿no? es un ejemplo ¿eh? ten agua si esto es conceptual no, no, no ¿sabéis cómo cambió la historia del arte? ¿no? cuando cogieron un orinario y el señor Marcel Duchamp lo convirtió en obra de arte cuando tú esto lo conviertes ¿vale? en un plato esto es conceptual pero esto en la comida no funciona te funciona un como recurso de investigación de ver los límites pero la cocina conceptual hay un restante que es Mugarich ¿eh? que es el que hace esta cocina conceptual y es el único que para mí tiene capacidad de aún cuestionarse los límites que hay en la experiencia gastronómica Ferranos has contado que si no me equivoco que cerrasteis decidisteis cerrar el Bulli porque no podíais ir más lejos nosotros es importante decir nosotros no sabíamos ir más lejos no digo la gente el tiempo lo dirá pero nosotros no sabíamos ir más lejos eso era también un cierto cansancio de la tensión que significaba cada año tener no pero es que al no haber referencia por esto el Bulli no se puede repetir porque ha sido pionero en muchas cosas y cuando eres pionero ya no se pueden repetir las cosas hemos dicho Japón ciencia diseño arte y tal entonces nosotros teníamos que saber cuál era nuestro límite y no hicimos una estrategia a nivel de cuántas cosas teníamos que crear cada año ¿entendéis? lo que teníamos que haber hecho en 60 años lo hicimos en 20 años hacíamos tres menús al año de 40 elaboraciones 120 de 120 a 130 elaboraciones al año esto es una locura absoluta es como si un pintor tuviera que hacer dos expresiones anuales nuevas no de obra hecha pero en esto por ejemplo no hicimos estrategia nosotros íbamos aquello a piñón crear 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 era una locura y tal y cuando se acabó pues se acabó ¿cómo se manejaba una cocina con este objetivo? nada pero una cosa es la creación y otra cosa es la reproducción reproducir es lo que ya has creado reproducir lo detalle es una cocina que funciona de una manera muy o sea la creación era el laboratorio la creación era en el taller nosotros hicimos el primer taller o lab de la historia de la cocina en el año 2000 entonces nosotros a ver si os explico si lo explico bien nosotros hacíamos planos de película planos en el Bulli Taller en Barcelona cogíamos estos planos íbamos al Bulli y hacemos la película sin guión íbamos construyendo el guión poco a poco esto en la película hay un documental que se llama el Bulli que se ve es un año de creación del Bulli lo habéis entendido esto con esto éramos tres veces más productivos esto en la cocina claro si haces un coche no puedes hacer nosotros yo he estado estos siete últimos años de mi vida estudiando la innovación en general no en cocina sino en general y lo más importante que he descubierto es que es poliédrica y compleja y diversa significa que cuidado que cuando yo digo mira en el Bulli hacíamos elevaciones intermedias y así creábamos tres veces para un diseñador no valdría porque para un diseñador de producto normalmente es un encargo yo no tenía encargos yo hacía lo que quería entonces cada actividad económica cada profesión tiene unas características que la hacen bastante diferente hay que buscar cuáles son las más próximas ¿no? es verdad que el diseño de producto y el diseño de comida es decir el cocinar el que era el cocinar se pueden parecer porque hay materiales y tal pero hay otros aspectos que no ¿no? bien la finalidad es completamente diferente ¿no? exacto de todos modos de todos modos vosotros y tú especialmente representas el papel del que se ha salido del escenario en el que estaba previsto que se moviera que era la cocina y has ofrecido al resto de la sociedad bueno bueno pero esto no éramos conscientes Alberto esto es imposible pero en los últimos años sí que has sido muy consciente de eso bueno en los últimos años lo que he seguido lo que hacíamos de esta relación interdisciplinar y tal sin tener el restaurante ¿no? y en los últimos años he intentado entenderme a mí mismo ¿y qué es la cocina? ¿qué es la creación? ¿qué es la innovación? esto es un ejercicio que es fantástico claro tienes que tener tiempo tú fíjate que cuando yo me pregunté qué era la cocina yo pensaba que tardaría un año ¿no? aún lo estoy entendiendo creo que lo tengo ¿vale? ¿y lo puedes explicar? sí la manera más claro necesitaría unos 500 días pero como tengo ¿vale? vamos a utilizar 500 décimas vamos a entrar a 500 décimas de segundo pues mira hay producto herramientas si quieres las manos a veces son las herramientas pero herramientas técnicas elaboración intermedia y elaboración que se degusta y con esta elaboración que se degusta se hace se hace la composición de la de la oferta que tú ofrecerás para para degustar esto es la cocina de la manera más sencilla que ahí está esto ha tardado siete años en entenderlo en sintetizarlo porque la palabra esta elaboración intermedia ¿vale? es la que nunca habéis escuchado ¿no? y ahí está el meollo ¿vale? es decir una elaboración que se degusta es en la ropa una elaboración intermedia serían los los botones y otro sería la chaqueta el otro sería los bolsillos y se construye una camisa ¿vale? entonces nosotros creábamos botones ¿vale? aquellos cuellos bla 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 y después lo juntábamos pero era nuestro formato entonces no nos cuestionamos estamos en un momento en la sociedad fuera de excepciones y seguramente los que estéis aquí sois bastantes excepciones que no nos cuestionamos las cosas el vino es una bebida ¿no? que me ha dicho claro ¿eh? tú y si hago un pollo al vino ¿es una bebida? ya pero el vino no solo no solo es una bebida el vino es una elaboración que se gusta si te la bebes estaríamos aquí ¿vale? hay una cosa mágica que es la copa con vino es una elaboración que se le gusta ¿elabora el sommelier cuando te pones el vino justo a la temperatura o tal o no lo elabora ¿no? o solo lo elabora el bodeguero esto es una esto es una de las conclusiones que llegamos hasta que punto está cocinando el sommelier ¿vale? y echando la temperatura justa y tal entonces el vino el 20% del vino que se produce no es para beber es para para la comida para para hacer vinagre para hacer alcoholes o tal y solamente funcionaría si hacemos el pollo borracho que el pollo se bebe el vino ¿no? entonces sí que hicieron una bebida ¿no? ¿existe el pollo borracho? no es una película de Kung Fu no es una película de Kung Fu ¿eh? existe pero ¿estáis de acuerdo todos aquí que tenéis que comer productos naturales y ecológicos ¿no? ¿hay alguien en contra de esto? ¿no hay nadie en contra? esto es el problema no es que no lo cuestionáis ¿y tú qué opinas? de acuerdo no es que opines no es una opinión es una aseveración un tomate ¿qué es? un tomate ¿qué es? son muchas cosas ¿no? depende para un frutero sería un elemento de venta ¿vale? en el uso normal sería una hortaliza sería una verdura que es raro que sea una verdura porque si es rojo difícilmente puede ser una verdura pero en botánica sería un fruto ¿no? vale y la botánica estaría dentro ¿vale? del mundo lo que son la biología ¿no? desde la cocina nosotros tenemos que ver las plantas y los animales desde una perspectiva biológica y en la biología ¿vale? ¿qué es natural? en la biología estamos hablando de cosas que más o menos nos atañen cada día ¿no? porque claro diríamos yo no puedo saber de todo sé de poca cosa claro sé muy poco de una cosa que es lo que es la cocina y todo un poco alrededor pero lo que comemos ¿no? fíjate todo lo que nos dicen cada día hay que comer natural ecológico y tal entonces lo que está lo que es natural ¿cómo se llama? lo que está natural se llama natural ¿no? si vamos al bosque y os quedáis allí ¿qué vais a comer? poca cosa como no sea temporada de setas ¿vale? aquello dejas una cabra en el monte y comerá poco una cabra figuras decíamos los seres humanos entonces lo contrario a natural en la biología ¿qué es? ¿eh? no artificial esto son son dos palabras mágicas ¿eh? lo digo porque cuidado es natural artificial ¿cuál es el problema? si el vino es artificial ¿no? ¿por qué? porque claro porque lo hace lo hace el ser humano todo lo que hace el ser humano es artificial esto es provocativo ya están saliendo libros ahora interesante sobre todo esto ¿eh? ha habido una manipulación terrible y tal después hay cuidado hay mundo es decir en la industria elementaria se llama natural ¿no? el yogur natural pues no lleva fresas o tal ¿no? exacto o en la química natural está ligado con sintético o tal o en el mundo del vino se llama vino natural ¿vale? a uno que se hace ¿vale? no sin ¿por qué se llama natural? sin sulfitos ¿no? vale su mundo pues vale te lo compro ¿vale? no si en tu mundo se llama vale natural a lo que no lleva sulfitos no te voy a decir que no pero claro si vamos a la a la madre del cordero no funciona porque la uva no es natural hay en algún sitio puede haber puede quedar alguna alguna uva natural ¿no? por ejemplo los tomates naturales están en los andes hay 13 variedades y solo una el ser humano ha cogido aquella y hemos hecho hoy en día 4.000 variedades ¿cuál es el problema? ¿quién se debe a decir esta esta campaña de publicidad mis productos son artificiales pero son mucho mejor que los que hacen la naturaleza que al que se atreve a hacer esta campaña de publicidad cambia la historia cuidado que estoy diciendo cambia la historia de la percepción de los seres humanos con que es natural o no y quizá el uso de la palabra natural no es algo tan tan estricto ¿no? sino que no si que es estricto si hablas de productos de seres vivos es así de claro otra cosa es que después claro lo puede llevar a cualquier a cualquier campo claro oye Ferran podemos hablar un poco de la fundación si la fundación es un proyecto en el que te embarcas en los últimos años del Bulli tú ya anuncias el nacimiento de la de la fundación que por diversas circunstancias has tenido que ir adaptando desde problemas con los ecologistas en lo que querías hacer a pandemias a lo que sea cuéntanos en qué situación está la misión la Bulli Foundation es el nombre es una entidad jurídica no es ningún espacio el espacio es el Bulli 1846 que es un museo un museo del Bulli nosotros para guardar el legado 1846 viene del número de platos son el número de platos que hicimos de las acciones que se degustan pero son de y está donde estaba el restaurante lo difícil que hay que hay que entender que tú vas allá vas a lo que era un restaurante mucho más grande son tres mil metros cuadrados de exposición y de jolín pero si esto es un restaurante no esto es un museo y esto cuesta mucho entenderlo y lo primero que te dicen oiga que se va se va a comer ¿no? y oiga que es un museo a ver si lo entiende el segundo ha sido crear contenido de calidad para nuestra actividad económica que es Bullipedia ya llevamos 20 libros un libro de Bullipedia es como una tesis doctoral y seguramente haremos unos 50 con libros de 600 páginas y el tercero es compartir toda nuestra experiencia en innovación sobre todo de cada las pymes ¿no? es decir de un poco explicarles que hay una enfermedad que se llama innovatitis y que parece que si no innovas no eres nadie cuando en verdad el 99,99% de las pymes no tienen que innovar tienen que tener actitud innovadora que cambia mucho actitud al cambio innovar es crear algo crear algo nuevo que lo pongas en el mercado y te lo compres entonces tienes que crear algo nuevo debatiríamos aquí qué nivel de creación ¿ok? ¿vale? esto los que estáis en el mundo de la innovación hay esta innovación que se llama incremental ¿no? que sería el iPhone 2 el iPhone 3 el 4 el 1 fue la disruptiva y tal pero una pequeña empresa una pyme lo que tiene que hacer es adaptar modelos de éxito y si no copiar tú que le explicas ahora un par de aquí abajo que tiene que que innovador fíjate que cada pyme que hay en España hay creo un millón de pymes sin contar autónomos ¿eh? tiene que ser innovadora entonces lo que sí que es importante es que acepte el cambio cuando hay que oye el teletrabajo ¿no? tú fíjate ahora la cantidad de empresas innovadoras soy innovador ¿eh? hago teletrabajo a ver el teletrabajo existía antes de la pandemia es verdad que no lo compró todo el mundo bueno pero lo que ha hecho la gente es adaptar un modelo que ya existía ¿qué pasa? que dentro del teletrabajo puedes innovar sí hay que ver en qué ¿no? en cómo y en dónde pero claro es un ejemplo perfecto para ver que nos confundimos entre innovar y adaptar modelos de éxito oye estas tres líneas de la de la fundación ¿cómo las estáis poniendo en marcha? el Bulli 1846 esperamos acabar el año que viene y abrirla en 2023 el museo el museo y el restaurante el restaurante no, no si yo lo diré aquí y yo he estado haciendo esta lo digo de verdad esta conversa esta esta charla y he hablado mucho del 1846 y es acabado y me han venido varias personas ¿cuándo puedes reservar una mesa? que la gente no escucha no, no, no exacto exacto ¿no? porque mira lo puedo explicar entonces el año que viene al final ¿por qué se ha hecho el Bulli 1846? ¿tú por qué crees que lo hemos hecho? bueno preservar me imagino un legado ¿no? porque en este mundo digital lo que se pueda tocar es brutal va a ser brutal va a tener un valor increíble todo es digital ¿no? que ayer estaba pensando ahora me voy por otro lado ¿eh? ¿qué es lo que nos ha qué es lo que ha cambiado de la pandemia ¿no? y por ¿no? al final es que más compras online algo que hacíamos siempre ahora lo hacemos online ya ves uy no veas esto es algo increíble ya ves no y que estamos sobreinformados estamos saturados de la información ¿vale? estas son las dos cosas que de verdad han cambiado ¿no? que ya estábamos saturados antes pero la verdad es que lo de la lo de la COVID nos ha hecho que estemos súper saturados ¿no? entonces lo que se puede tocar y aquí va el legado será muy importante el legado lo hemos hecho esto Bullipedia funciona que son proyectos como cuando tú haces el matador son proyectos que nacen por cierto hicimos hace antes hablábamos pues no sé 10 años más o menos un matador dedicado a Ferran pensado por Ferran y que yo le decía antes que es el matador en el que he sufrido más porque decía no me entero no me entero y me costó me costó pero luego es uno de los matadores más no solo originales sino brillantes que hemos hecho Bullipedia son proyectos que nacen de vosotros o también proyectos que os ofrecen y que valoráis bueno al final Bullipedia es un testeo a ver hay un grado superior que es la metodología sapiens esto ya es un poco de rollo hay una web que podéis entrar en metodología sapiens y que conecta conocimiento ¿vale? una metodología que conecta conocimiento el conocimiento como sabéis se puede se puede conectar a nivel neuronal ¿no? esto sería a nivel físico en el cerebro las neuronas el segundo mental ¿vosotros sabéis cómo funciona vuestro cerebro a nivel mental? ¿cuáles son los procesos básicos cuáles son los procesos básicos y complejos que tenemos los seres humanos? levantar la mano que lo sepa si es un psicólogo no, ¿eh? hombre, si es un psicólogo sí no, no, que no levanta la mano no es ningún psicólogo esto no no en este club ni políticos ni psicólogos bueno pues os voy a decir yo esto esto no tenía ni idea antes de empezar la fundación ¿eh? esta parte vale tú me estás mirando ¿no? atención contratación hay senso y percepción perdona me estás mirando por los sentidos y te va en una decentísima de segundo te va la percepción sentación me estás concentrando si no concentradismo claro si no pones atención atención contentación ¿sabes quién soy? memoria lo vuelvo a decir senso percepción atención contentación memoria cinco y con estos cinco hay tres complejos inteligencia conectas piensas pensamiento y el tercero se irá lenguaje con estos ocho procesos y el aprendizaje ¿vale? con estos se hace un aprendizaje esto es como funciona nuestra mente con esto tú después puedes estudiar sintetizar analizar todo lo que hagas pero hace falta esto entonces para conectar el conocimiento ¿vale? vale a nivel cognitivo lo entiendo ¿vale? pero yo yo tengo diez páginas de una revista de un tema ¿cómo las conecto? y esto fue las preguntas que yo me hice ¿cómo conectamos el conocimiento? y aquí salió un libro hay un libro que se llama Sapiens y una metodología que se llama Sapiens lo simplifico mucho las cosas va a ser ¿qué es el agua? ¿con qué la puedo comparar? ¿cuántos tipos de agua hay? ¿dónde sitúo el agua en el mundo? ¿en el mundo? ¿dónde lo sitúo? ¿y cuál es la historia del agua? ¿me has entendido Alberto? o te pasa como matador o te pasa como matador yo tengo que repetir ¿eh? a ver ¿te puedo preguntar? tengo que repetir te digo primero que son las cosas ¿no? yo quiero conectar conocimiento bueno y lo primero que son las cosas la segunda es ¿con qué las puedo comparar? ¿con qué compararías el agua tú? ¿con otro líquido? ¿con otro líquido? ¿con otro líquido? vale pero que tenga sentido claro pues ¿no? ¿qué diferencias hay? ¿no? si hay algo que puedo diferenciar el hielo ¿el hielo es agua? ¿eh? ¿vale? no, no 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 está tan claro ¿no? si el hielo no es agua claro porque ¿qué estamos analizando? ¿el agua líquida? claro claro tenemos que definir bien el objeto ¿vale? de estudio pues si es agua líquida el hielo no es agua líquida pero para entenderlo ¿cuántos tipos de agua hay líquidas? hostia, alucinerías ¿eh? unas cuantas y después situarlas en el mundo es conectarlas ámbitos si tú coges el periódico un periódico las secciones el agua ¿dónde la podríamos poner? en todas sí, sí, sí hay que pensar transporte, economía política no en los 25 o 30 hábitos que hay más o menos en el de esto después en actividades económicas si vais al CENAI el CENAI hay las actividades económicas el agua ¿en qué actividades económicas está? ¿en todas? ¿en todas las actividades económicas hacen falta agua? no en las finanzas no no, habría algunas no sé ahora ¿vale? si me voy a Marte no sé si me hace falta agua ¿vale? pero hay que pensar ahora lo digo a bote pronto vale profesiones ¿cuántas profesiones hay alrededor del agua? ¿cuántas disciplinas académicas estudian el agua? si tú conectas todo esto comprenderás el agua este es el pensamiento sistémico ¿alguien de aquí conoce la teoría general del sistema? lo vuelvo a repetir ¿alguien de aquí conoce el pensamiento sistémico o teoría general del sistema? bueno, claro por esto os es difícil entender sapiens esto es una teoría de hace 50 años en la economía de hace 20 y pico años y dice que todo está conectado todo y es por sistemas ahora estaríamos horas y horas esto ya digo hay un libro y una web que se llama metodología sapiens y tal entonces con esto hacemos los libros déjame que pase al tercer punto no al tercer punto ya he visto lo de sapiens lo coloco siempre al final porque claro si empiezo por esto pero es muy fácil de entenderlo yo creo que es entendido déjame el tercer punto de los objetivos de la fundación que es esa expansión del conocimiento a las pymes ¿no? has hablado 90% de las pymes no hacen presupuesto anual bueno, tengo que decir vuelvo a decir 90% de las pymes no hacen presupuesto anual que hablé contigo hace unos meses y me dijiste ¿tú en tu casa hacéis presupuesto anual? digo, no pues tendrías que hacerlo todo el mundo digo, Carmen que tenemos que hacer presupuesto anual que dice Ferran sí, sí sin duda alguna sin duda alguna le dedicarías una hora de tu vida unas dos horas para saber cómo estar a nivel económico y hacer un balance anual ¿eh? hacer un presupuesto mensual y un balance anual para saber cómo vas a quedarte en enero claro porque no cuentas muchos gastos que hay si te sobra la pasta no hay problema no es el caso claro pero si no tienes que tener un control en tu casa te vienen los impuestos te vienen tal hostia yo pensaba que tal que era la ¿vale? la hipoteca no sé qué y esto en casa pero bueno en casa cada uno que haga lo que dé la gana en una empresa no es tanto a ver si haces lo que te da la gana y no haces presupuestos anuales ¿qué pasa? que el 50% dentro de las pymes no viven más de 5 años esto es algo endémico de todo el mundo ¿eh? no es endémico español en Estados Unidos pasa igual la gente cree que montar un negocio es montar algo para divertirse y es muy difícil en un negocio sea un bar de 5 de 5 personas trabajando a una empresa de 400 personas porque yo he trabajado para los dos y he trabajado para multinacionales y tal y al final los números hay que llevarlo y no es tan difícil presupuesto anual control presupuestario balance plan de plan business plan un plan de negocio de 5 años y cómo funciona el mundo de los impuestos con estas 6 cosas yo mis sueños que hayan en el futuro hubieran escuelas de formación rápida para quien quiera montar un negocio tener en cuenta que ¿hay algún arquitecto aquí? ¿aquitecto tampoco hay ninguno? sí, tenemos oye, pero que sois todos cocineros la gente está cohibida con la mano joder que sois cocineros y cocineras todos de esos de los que no hay nada si hay algún arquitecto o diseñador ¿algún diseñador tampoco? sí ¿verdad diseñadora? tú cuando estudiaste te enseñaron que era un negocio cómo funcionaba ni a ti ni a casi nadie ahora empieza en diseño ahora empieza a darse cuenta de que hay que montar normalmente lo que hacía era que uno montaba un estudio de diseño y había uno que llevaba los números y los otros los creativos no, no, perdona el creativo tiene que saber un mínimo de números tú tienes que llevar tu negocio ¿y la fundación quiere participar en esto? estamos en esto con Cachaban estamos en un proyecto tal pero esto es un tema de pájaros hay una metodología muy buena muy buena que se llama pájaro carpintero matinero pájaro carpintero matinero que es cada día levantarte pronto y pa pa si lo que no puede hacer es que esto este discurso que pues mira ya hay x personas como vosotros y vosotras que ya vais Ana Ferran ha dicho esto de las pymes pero igual tiene razón ¿no? y cada día cada día cada día de mi vida pues machacar machacar claro si el Bulli tardé 20 años en que se reconociera pues con esto tardaremos más de 15-20 años porque la gente no es vaga en el sentido de querer llevar su propio negocio los que los que ya hacéis presupuesto y hacéis todo esto este discurso no funciona pero hay mucha mucho 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 y muy ligado con ya digo con con profesiones modernas no no vamos todo a hostelería pero en hostelería también se dan estas cifras de que los negocios duran menos de 5 años como digo vamos cerrando como ves 10 años después de cerrar el Bulli con todo lo que ha pasado de la herencia del Bulli y de la pandemia como ves la cocina española ya no el tema no es como veo la cocina española es como veo el mundo hoy en día un país que bueno me iba a decir muy industrializado y no es verdad porque Perú no es un país muy industrializado y su cocina es de un nivel alto es decir hoy en día hay miles de muy buenos restaurantes en el mundo entonces nuestra ventaja competitiva ya no es la que teníamos cuando nosotros en el año 2000 a mediados de los 90 empezamos todo un movimiento con una serie de colegas teníamos una ventaja competitiva teníamos más tiempo que nadie para crear hicimos el taller bla 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 ahora ya nos quedan no nos quedan ventajas competitivas nunca había habido tan buenos cocineros en el mundo nunca había tan buenos cocineros y cocineras en España pero es claro la punta de la pirámide es lo que todo el mundo desea y en esta punta de la pirámide aún estamos porque no ha habido otra punta de la pirámide ¿entendéis? no ha habido un movimiento que se ha cargado a lo anterior pero tenemos que saber vivir con esto con que hay países en el mundo vemos en las listas de los mejores restantes del mundo y tal países que dirías Jolín aquí hay Estonia en Eslovenia es brutal lo que ha pasado en 25 años es brutal pero la cocina española está muy bien goza de mucha muy buena salud la COVID ha sido dura pero nunca había habido tanta creación y nunca ha habido una industria tan fuerte de la cocina española ¿no? por muy mal que esté puntualmente por un problema bueno ahora estamos puntualmente pero cuando volvamos a la normalidad está fuerte y hemos visto los restantes son los lugares donde más se socializa y lo hemos visto durante la pandemia todo el mundo echaba en falta los restantes no echaba en falta otra cosa los restantes porque mira el fútbol lo podías ver por la tele ¿sabes? pero comer no te puedes comer la tele ¿sabes? entonces el éxito de la restauración va muy ligada a que esto es un hecho social ¿no? es un hecho social la red más social más grande del mundo no es Facebook es la comida entonces tiene una potencia brutal tú sabes lo que mueve la comida en el mundo y de empleo y de placer brutal en la fábrica hacemos mi socio Alberto Féser lleva un observatorio de la cultura española desde hace 10 o 12 años donde con ciertas dudas porque no sabíamos qué tal caería es un gran panel del mundo de la cultura que cada año le preguntamos ¿qué es la cultura? bueno la cultura tradicional déjame no, no, no déjame primero claro, no claro claro estos sapiens ¿qué es la cultura? ¿una fábrica de coches es cultura? no ¿cómo que no? industrias creativas no, perdón ah el sector creativo está el diseño tal déjame que te lo cuente que quiero hablar de gastronomía bueno, entonces en aquel momento decidimos qué sectores entran para preguntar a los profesionales sobre el estado de la cuestión cada año y decidimos pensando que igual nos criticaban que entraba la gastronomía sistemáticamente todos los años los profesionales de la cultura tradicional han opinado y estoy hablando de 500 opiniones al año de gente que dirige museos o es artista o es curator o es escritor o es editor que la industria creativa más importante de España es la gastronomía sistemáticamente es un hecho bastante palpable cuántas veces se sale en la prensa extranjera esto es lo importante para ver el nivel de importancia es ¿vale? cuántas veces sales en el Figaro en el New York Times bueno la gastronomía española el diseño español o la danza por hablar de sectores de sectores importantes ¿eres consciente de que esto lo habéis provocado desde el Bulli? sí sí sería falso modesto no no es que pasa ¿no? una cosa que tenemos los latinos esto me lo enseñó Israel Ruiz que era vicepresidente del MIT ¿vale? MIT sabéis lo que es ¿no? es el centro de tecnología más importante del mundo la universidad y me decía los latinos el escatarán y decía somos tontos no nos vendemos si yo no digo a decir aquí lo de Japón lo del diseño y tal os fuera éxito ¿vale? pues bueno nos vale ahora si hacéis memoria estoy a ver que han dicho del diseño del arte de la ciencia de tal entonces no es pretencioso no es de chulo decir lo que uno ha hecho en la vida en el modelo anglosajón en el modelo latino sí y esto es muy importante entenderlo quien ha hecho algo lo tiene que decir porque si no nosotros no saben vosotros no tenéis la obligación de saber del bug y todo y el que por qué el que lo vende lo tiene que vender y nos da mucha vergüenza yo antes esto no lo fuera dicho muchas de las cosas que he dicho hoy hace cinco años seguramente no lo fuera dicho me fuera costado decirlo tal y cual pero con el restaurante abierto no lo hubieras dicho no pero con el restaurante abierto ya no estabas estabas en otro ya estaba y ya era un hecho pero no pero al final lo que marca todo esto es el tiempo lo que marca y sobre todo en el mundo en un mundo tan efímero y tan rápido es el tiempo y el tiempo diez años después ves el valor diez años después no treinta años después ves el valor de lo que hicimos en el bulle ¿te parece que hagamos tres preguntas? ¿quién se anima a levantar la mano? hay un micrófono te lo pasamos ¿me oyes bien? no ¿ahora? ¿ahora me oyes? bueno ante todo Ferran muchas gracias por haber venido yo creo que todo el mundo estamos muy emocionados es un honor que hayas yo quería preguntarte cuando tú porque has dedicado mucho a la última parte cuando tú te das cuenta de que te quieres meter en la cocina pero para hacer algo especial porque claro cuando tú entras va progresivo pero claro tú te das cuenta de que haces una cocina que no la hacemos ninguno de aquí nosotros cocinamos malamente a vuestro lado ¿cuándo te das cuenta? bueno ¿y cómo? ¿y dónde? tendría que haber explicado mi cómo empecé la mili no, 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 no primero de todo yo y mi hermano que esto lo creo yo soy mi hermano uno de los mejores cocineros del mundo sin discusión Albert Adria esto sin discusión no lo digo yo habla con colegas y verás que te dicen ni a él ni a mí no gustaba comer ni cocinar entonces no éramos vocacionales y esto es una rareza que no es única pero es bastante peculiar entonces nosotros cuando empezamos a cocinar yo es para pagarme unas vacaciones de Ibiza y entro a fregar platos 17 años a los 22 años era jefe de cocina del Bully una cosa rarísima ahora estaríamos ahora para explicarte 22 años y empiezo a copiar lo que hacía todo el mundo que era la novel cuisine francesa y en el 67 me cuestiono ya el porqué de las cosas si puedo porqué no puedo crear qué es crear pero de una manera muy naif muy naif y entonces vamos son todos estos años vale que necesitas 15 horas yo para explicar el Bully necesito 15 necesité 15 horas que es el el Bully historia de un sueño que está en Amazon para envidio y que es muy complejo pero lo más importante es que no no era vocacional sí Ferran buenas tardes es que has comentado a decir antes has empezado a decir algo muy interesante me he quedado a medias y es cuando comentabas lo que es una experiencia gastronómica versus una experiencia social que requiere una liturgia especial has dicho que 6 personas son demasiado que no hay que hablar de política por ejemplo hay que hablar de la comida me gustaría si puedes desarrollarse un poco más cuando mira hicieron una encuesta en París hace varios años el primer motivo estoy hablando de restaurantes gastronómicos un restaurante gastronómico es el que quiere dar calidad puede ser una freiduría o puede ser un 3D en Michelin hicieron una encuesta de cuántos de por qué iba la gente a un restaurante la primera fue el recibimiento el cariño que te dan cuando llegas el segundo era el ambiente el tercero era el diseño dentro del ambiente ¿vale? el cuarto era el servicio y el quinto la cocina claro esto nos funde a todos los cocineros no 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 pero es verdad es decir cuando tú vas a un restaurante social a un restaurante por un tema social la comida es secundaria lo que no quieres es que no haya un buen servicio no quieres tal y la comida pues mira bueno pues mientras esté bien ya está bien y no te concentras pues estás hablando o de negocios o estás hablando de familia con la familia o con los amigos es normal es como tú te fijas ir al cine ir al cine ocho personas y que empiecen a hablar entre ellos qué puñeta se van a enterar de la película ¿no? pues es lo mismo una experiencia gastronómica hay una liturgia que para quien no le gusta vivirla es snob es como ver alguien en el Bernabéu a un ¿cómo se llama esto? a un señor una señora de la cultura de la gran cultura llorar porque alguien mete un gol hay cosas de snob y esta llorar porque alguien mete un gol ¿no? depende ¿no? depende la pasión que le pongas y tal entonces cuando tú vas a dar una experiencia gastronómica hay pasión por quien lo hace y hay pasión por quien lo recibe y es simplemente esto ahora al año seguramente con 10-12 veces que tú vayas en todo el año a esta experiencia gastronómica es bastante no puede ser cada semana hay hay foodies locos de estos que van dos veces a la semana a un restante gastronómico a aquello a a vivir la experiencia pero poquísimos una última pregunta y luego luego te damos la palabra muchas gracias por todo lo que estás compartiendo la primera pregunta que te quiero hacer es una la primera y única la primera y única en una trayectoria tan larga enfocada en la creatividad y la innovación ¿cuál ha sido porque me he identificado mucho yo tengo una pyme ya llevamos 8 años de ese millón de pymes ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has encontrado en toda tu trayectoria y cómo lo has superado y qué es lo que más has disfrutado en tantos años que llevas en este sector? Lo que más me ha costado ha sido crear porque yo me dedicaba a crear al máximo nivel mundial entonces esto era una relación sadomasoquista ¿sabes? la crear al máximo nivel si no lo has hecho no sabes lo que es es como hacer un maratón o hacer algo en la vida que dices yo no lo he hecho no sé crear al máximo nivel era y a la vez era lo que más decía sadomasoquista ¿no? lo que más nos llenaba era cuando había algo nuevo es decir el crear algo nuevo era algo y duraba 10 segundos ¿eh? porque después tenías que ya por otra cosa ¿no? entonces por un lado el sufrimiento ha sido el crear y el placer ha sido el crear acabamos aquí gracias una pregunta sobre sobre el ser pionero ¿no? has comentado sobre el ser pionero has comentado que el buji fue pionero y efectivamente lo fue ¿quién es pionero ahora o quién va a ser o qué va a ser pionero en los próximos años? de gastronomía es que no sé cuál va a ser la disciplina ahora por ejemplo todo el tema de la sostenibilidad está muy de moda ¿no? pero esto ya lo dijo Carlos Petrini que es el presidente de Slow Food bueno hace 30 años entonces ser pionero en sostenibilidad ahora no puede ser entonces lo importante es qué disciplinas a ver si tú coges un puzzle y coges disciplinas afines al mundo de la gastronomía ahora no sé qué disciplina falta para ¿vale? que tenga un interés global no particular porque podría pasar que tú te interese mucho la biología de marina y al 99% no le interesa ¿no? entonces creo que lo más importante es buscar qué disciplina hay no el que va a ver entonces las cosas también no 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 se planifica a veces salen esto he explicado de documenta y el arte es un antes y un después en mi carrera entonces hay que hay que ver cuáles serán las disciplinas oye Ferran hablando de los foodies ¿cuándo es la última vez que has comido en tu caso? en mi casa el domingo ¿qué comiste? en divias mozzarella y un pequeño filete ¿quién cocinó? yo porque iba más rápido pero una cosa es cocinar en casa y comer en casa y otra cosa es lo que hemos estado hablando hasta ahora esta es la gran diferencia bueno Ferran pues hoy te recibimos como socio de honor para nosotros es muy importante y te lo agradecemos mucho estamos convencidos de que de que los socios de honor aportáis mucho al club nos hacéis mejores lo único que te pedimos porque tú no vives en Madrid que esto no sea pasar por aquí un día que esta es tu casa y es también la casa de Isabel y siempre que vengáis tenéis las puertas abiertas las puertas están abiertas ya las veo ya esto es por el COVID y esperamos veros y esperamos ser un poquito mejores porque hoy te incorporas por aquí muchas gracias muchísimas gracias aplausos